Ayer por la tarde la policía local se vio obligada a cortar la entrada al BACETE por la carretera de Valencia, más concretamente en la rotonda del Parador. El motivo, un trailer cargado de soja sufrió un accidente alrededor de las dos y media de la tarde por causas desconocidas y terminó volcado en dicho punto. Afortunadamente los daños solo fueron materiales y el conductor resultó ileso. Cinco horas después del suceso el camión fue levantado y el tráfico restablecido. ¡Gracias!